La Caminata Ecológica La Caminata Ecológica que es la Ruta a la Española Posta a un kilómetro por la Villanura Y vamos a llegar a la Laguna de las Maracas Nadie conoce tanto como él Los senderos que conducen a los mejores atardeceres Nadie le describe mejor a los visitantes Los paisajes y la magia que produce divisar Las serenas, lomadas, llaneras que enmarcan a Puerto Gaitán Cristian Sneider Goburuco Cerón tiene tan solo 25 años Nació el 13 de septiembre de 1994 en Trinidad Casanare Pero sin embargo desde muy joven llegó a Puerto Gaitán Y hoy en día completa 22 años de ser un fiel residente Yo amo este municipio porque pues desde muy pequeño Me acogió Fue el municipio que era un pueblito Donde existían muy pocos barrios Uno en bicicleta lo recorría en un par de minutos Eran los arenales adicionales de que pues vivo acá Y mi infancia, mi juventud y lo que llevo Lo tengo en este municipio Le apuesto que Puerto Gaitán es un municipio muy seguro Para uno vivir como adulto, como niño Y como adolescente porque a comparación de una ciudad La tranquilidad y la seguridad lo tiene todo este municipio El amor de Cristian por esta tierra es evidente Al punto de que no pudo sobrevivir por mucho tiempo Al agitado ritmo de la ciudad Cuando decidió abrirse camino en la vida universitaria Al poco tiempo tuvo que regresar Porque sentía que su lugar estaba aquí En las tranquilas aguas del río Manacasías ¿Por qué creo que es lindo vivir acá? Porque aquí en Puerto Gaitán Tanto personas que son de otras regiones Y de otros países Lo dicen con sus propias palabras Que esto es un paraíso Que a ratos la gente se aburre de no hacer nada No se aburre porque sea un pueblo peligroso Sea un pueblo que no tiene oportunidades Pero esto sí es una tierra sagrada y bendita Para oportunidades tanto de emprendimiento Y para vivir y crear su familia Y que sus hijos cojan el mismo rumbo Que uno pudo haber tenido en algún momento Por eso le apuesto 100% a este municipio Y creería que no me iría para otro lado Creería que aquí me muero y aquí me quedaré Y aquí se quedó Para crear su propio proyecto turístico Al que denominó Expedición Gaitán La única agencia existente hasta el día de hoy En el municipio Que promueve el turismo de senderismo Avistamiento de aves Y de delfines rosados Pues hemos tenido poca ayuda No hablamos de quienes nos han ayudado Hablamos de que cada día más solos Hemos impulsado este proyecto Gracias a Dios Tenemos un convenio con ColSubsidio Una de las cajas de compensación más grandes del país Y ahorita estamos haciendo un convenio con Cofren Ya tenemos dos cajas de compensación Gestionadas por este emprendedor Y han visto la calidad de nuestro producto Y ahorita hace pocos minutos Nos llamó Despegar.com Para comenzar a hacer otro nuevo convenio Entonces estamos apostando 100% A que nuestro municipio sea vendida Con marcas muy grandes como Despegar Y también con estas grandes cajas de compensación Es satisfactorio ver todos estos triunfos reflejados En el esfuerzo de uno Esfuerzo que con o sin mucho apoyo Ha sido hasta ahora lo suficiente Para retribuirle lo mejor de lo que esta misma tierra le ha dado Porque cada año son centenares de personas De diversos lugares del país y del mundo Quienes visitan el municipio gracias a su innovadora idea Que promueve el turismo local Y la conservación de los recursos naturales Pues gracias a su trabajo Cuburuco se ha convertido en un apasionado activista Por el medio ambiente Porque entiende que de la preservación de los recursos naturales Depende el futuro del turismo A ratos nos sentimos como rendidos Pero nuestros amigos Dicen que esto es el futuro de este municipio Y eso es lo que más motiva A ratos los altibajos económicos Como la caída de la vía al llano El derrumbe Ha sido un apretón para esta región Pero no hay que desistir en estos proyectos Porque eso es un comienzo Eso es un comienzo Y yo sé que seguirá pasando el tiempo Y seguiremos siendo más grandes Y mejores Veniendo a este municipio Esta es la historia de Cristian Cuburuco Un joven que no halló ojos en otro lugar Que no fuera la misma tierra que lo adoptó desde su infancia La misma que lo cautivó Con sus imprescindibles atardeceres Y que lo sedujo con la belleza de su horizonte Esa misma que le hizo creer Que el oro no estaba en su subsuelo Sino en la de mostrarle al mundo La belleza de nuestra biodiversidad Entonces la apuesta 100% a este municipio Y así sean 10, 20, 50, 100 turistas O uno Pero económicamente deja su dinero en este municipio Y nada más satisfactorio que el comercio Y diga wow Un extranjero me dejó una pantaloneta Un extranjero me compró el almuerzo Un extranjero durmió en mi hotel Un extranjero disfrutó de mi bar De mis productos Entonces creo en eso Y creo que es el futuro más cercano Que podemos apuntarle a este municipio Y pues que más dicha decir Que Puerto Gaitán A pesar de que es un pueblo petrolero Puede ser un pueblo, un municipio turístico Un extranjero durmió en mi hotel 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 Un extranjero durmió en mi hotel